A Málaga queremos contar una historia ya olvidada con la música y el cantar que sale de nuestras almas. En el año 1831, el general José María Torrijos representaba la última esperanza para la libertad de España, perseguida y cautivada por el poder absoluto de un monarca que la ataba por una constitución soñaba. Atraído y engañado Torrijos desembarcó en la cala, cala de mi hija es madre de Fuengirola cercana. ¡Gracias! ¡Gracias! En esa playa del bulto del viejo barrio Percher, va una cruz de hierro que va rezando por el general Torrijos y compañeros. Vinieron de Gibraltar para dar la libertad a su pueblo y murieron frente al mar en una mañana de invierno. Hay cala, cala de mi hijas allí que han desembarcado, se pierden luego en la sierra perseguidos y acosados. Recuerdo yo una alquería muy próxima a mi alaurí, allí fueron detenidos y a Málaga ven partir, y me dan de presos y lloro por ti. Mi querido general, que amaste esta libertad, de tu pueblo y caíste junto al mar en una mañana de invierno. Torres altas del Carmen, campanas con su tañir, llorando van con su pena, queriendo al mundo decir. Se fueron aquellos hombres víctimas de una traición, que amaban las libertades y a la Constitución. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.